A pocos días del armado del árbol, que es uno de los símbolos de la Navidad, esta festividad tan convocante que tiene como protagonista al niño Jesús, en la fecha en la que se recuerda y festeja su nacimiento, desde Hiperwally se siguen presentando los signos externos y su significado. Hoy nos detenemos en la corona de Adviento, que es el primer anuncio de Navidad. Adviento es preparación para la venida de Jesucristo. La forma circular de la corona señala que Dios no tiene principio ni fin, es la señal de su amor eterno. Las ramas significan esperanza y vida, de llegar a una unión más estrecha con Él. La incorporación de las velas aportan la esperanza de salvación que iluminó todo el universo. Las manzanas y los demás frutos representan a los del Jardín del Edén, con Adán y Eva que trajeron el pecado al mundo. Y finalmente el listón rojo simboliza nuestro amor a Dios y su amor que nos envuelve. El árbol de Navidad recuerda al árbol del paraíso, de cuyos frutos comieron Adán y Eva y de donde vino el pecado original, pero también representa al árbol de la vida o la vida eterna, por ser de tipo perenne. La forma triangular del árbol representa a la Santísima Trinidad. El que les mostramos es un pino canadiense de 1,80, decorado en color plata que significa agradecimiento. Puede armarlo usted o llevarlo así, tal cual les estamos exponiendo. Hay quienes incorporan como parte de las tradiciones navideñas a Papá Noel, aquel personaje legendario que según la cultura occidental trae regalos a los niños por Navidad. Esperamos que este aporte navideño les haya gustado, siendo la despedida hasta la semana que viene.